Son equipos que tienen materiales premium, tienen básicamente un gran incendio y son enfocados para la gente que quiere un smartphone de alto nivel, de alta gama, quiere lo mejor del mercado. También tenemos la familia de Spotify que como les he platicado son resistentes a centrifugas de agua, a valladuras y sobre todo a golpes. De hecho hicimos una pruebita con algunas mamás y todas se fueron con el teléfono felices de la vida. Sus bebés les pueden echar género. Nuestra familia de Motosmart, que son equipos, si alguno de ustedes estuvo con nosotros en la presentación pasada hace unos dos meses, tuvimos la presentación de Motosmart Flip. Perdón. ¿Aquí se lo fue? ¿No fue por completo? No es cierto, la familia de la familia de Motosocial, perdón. Que teníamos todos los equipos de Motosocial que eran Wi-Fi y X-DF25. Pero básicamente los Motosmart son equipos que tienen un gran diseño, son más básicos en cuestión de smartphones y son listos para la gente que quiere empezar con un nuevo smartphone y nunca ha tenido uno. Y los equipos en la familia Motosocial son expertos en redes sociales, son como para los chicos que les encanta tener su vida en Facebook todo el tiempo y que tienen una gran experiencia en Google. Como ustedes saben, en Facebook ya pertenecemos a Google, entonces estamos tratando de trabajar mucho.